muy buenas canallas vienes aquí a un nuevo vídeo de limpedro tu canal de videojuegos estamos aquí para una cosa que os va a molar mucho que lo sé yo que sois unos piratas cabrones pues nada a lo que íbamos sabéis todos que muy paradas estos días nos cerró las puertas de las descargas no y nos jodieron a todos era un referente para todos ir ahí a descargarnos nuestros juegos no nos engañemos todos a piratear y bueno nintendo hizo esta historia que todas las más potentes pues cerrarán el tema de descargar no pero hay una formita para poder seguir descargando vale eso sí juego de super nintendo nintendo no podremos hacerlo pero oye todos los demás sistemas y todos los demás roms que están ahí lo podremos hacer vale y nada es muy fácil yo les voy a enseñar cómo se hace paso a paso qué dice anda calla colgado te voy a dar una opción bueno chavales pican en el google es muy para la y vale vamos para allá entramos a la web y aquí nos encontramos como siempre pues el buscador de los isos y buscamos un juego en este caso no sé son y 3 mismo lo buscamos por aquí abajo donde está a la lista vamos a intentar descargarlo aquí abajo pues nos aparece ahora el enlace como veis le picamos y no está enlace para descargar vale no hay nada para descargar nos han jodido no hay nada digo vamos a esta página que os dejo en la descripción del vídeo y aquí pues tenéis la opción de descargar esto para chrome vale o para firefox en este caso es chrome le doy tenéis desactivar antivirus si no nos dejará estar esto vale añadimos esto a chrome añadimos la extensión y hasta veis que aquí a la derecha arriba aparece el signo este esto lo cerramos y esto lo cerramos vemos aquí en la página de antes y está de hacer clic lo seguimos en la ventana aparte a ver si no no hay veces que no funciona al venir a hacer una ventana nueva le damos y donde puede instalar le damos lo instalamos y ya está cerramos esta historia y volvemos a emuparaday vale vamos otra vez a aplicar el sony 3 buscamos el enlace aquí son y 3 vamos a buscar el enlace lo tenemos por aquí abajo ahí está le damos como siempre al descargar sony 3 veis y no funciona vaya mierda no funciona pero volvemos para atrás y damos a la opción que aparece nueva que es esta de aquí vale que esto sale al haber instalado lo que hemos instalado y ahora mirad sony 3 descargando viva chavales de nuevo rusa piñón bueno gente espero que os haya servido este mini vídeo tutorial vale descargas ahí a full entrar ahí mismo para darse y fundir ahí la run descargaros todos a piñón antes de que esta historia se acabe porque no sé cuánto va a durar esto solo descargaste ni suel original y nada fundirle botón de like y pasaros por el twitter por mi twitter vale que ahí contaré los directivos que venga viendo vale un saludo gente y a descargar todo el día jugando mamonazo no Gracias por ver el video